Bienvenidos al Valle de las Agujas. Ubicado en el barrio de Guayani, este valle le caracteriza por unos picos elevados y angostos ordenados en filas, producto de la erosión y el deshielo de un gran glaciar que cubría el sector hace miles de años. Las Agujas ofrece diferentes rutas de hiking, de hecho hay muchos caminos que se hacen al subir o que representan mayor exigencia. Esta vez trataremos de seguir algún sendero para asegurar llegar para el atardecer al mirador que está ubicado a más de 3.900 metros de altitud. La primera parte es bastante sencilla y amigable, se toma el camino río arriba y se pueden observar grandes eucaliptos, arbustos, aves pequeñas y obviamente las imponentes agujas. Esta es la división del camino y lo recomendable es solo por esta vez tomar el sendero de la izquierda para llegar al mirador. El camino de la derecha se transforma en unos laberintos y puede ser fácil perder el sentido de orientación. La última vez por ahí terminamos escalando las puntas para llegar a la parte alta. Si estás disfrutando de esta aventura no olvides darle like a este vídeo y de suscribirte a mi canal para seguir viendo más contenido. Esta es una cueva. ¿Es una cueva o es parte del camino? No, es parte del camino. Tenemos que pasar nomás. Es una gruta en todo caso. Guau, esos colores, que onda. Guau, mágicos. Guau, mágicos. No, 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 es un bolso. Aquí mi amigo Ale hace unas fotitos de sus productos. Yeah! Esto es un portal mágico. Estamos llegando a la parte fuerte porque es la más empinada. Aquí tenemos otro camino, estábamos muriendo de cansancio, hemos subido un montón y tenemos esto, que para mí es la clave del éxito siempre, son dulces de coca, son dulces de coca que son producidos acá en La Paz, Bolivia, por mi amigo Juan Salvador y su familia. Y honestamente esto es lo mejor que puede pasar, no sé a todos los que salimos de caminata, de alta montaña o salimos a pasear porque son dulces que nos dan un montón de energía y no se olviden seguir. Adelante subiendo a la montaña sin morir en el intento, así que busquen los dulces de Ajayú, por ahí, donde los puedan encontrar. Desde este punto lo mejor es seguir el sendero de la derecha, cuando vayan apareciendo las bifurcaciones. Si esta es la parte dura, otra vez se divide, vamos por la izquierda, por la derecha, vamos por la derecha. Estamos ligando. Ahora sí, ahora sí se ve el final del camino. ¡Qué bueno! ¿Es que nos sostiene así, verdad? Sí, 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 sí. ¡Wow, qué bonito! ¿Qué tal es el atardecer? ¿Ah? Ando a la entorno. Si alguien va y suba. ¿Vale la pena? Hermoso, hermoso. Estamos aquí en un punto en el cual aún tenemos luz. Ha sido un poquito más dura la cuestita. ¿Qué tal los dulces de coca? Funcionan, ¿no? ¡Pilas desde allá! Los dulces de coca, así. Como guepardo. ¡Fa, fa, fa! La última parte lo hemos dado así dulce de coca y hemos subido de una. Para el retorno, tomamos un camino que va por el otro extremo de la montaña y conecta directamente a la zona de Chumani. El descenso es bastante fácil y demora unos 30 minutos hasta volver a encontrar la ciudad. Muchas gracias a mis compañeros de aventura y a ustedes que han llegado hasta acá. Si les gusta mi contenido, les invito a suscribirse al canal. Si quieren conocer un poco más del barrio de Chumani, les invito a ver este video de mi gran amigo VinUp. Y si quieren saber cómo llegar hasta el valle de las agujas, también encontré un video que puede hacerles de utilidad. Espero que hayan disfrutado esta aventura. Chao, hasta la próxima.